Esta hierba que hemos encontrado en este sector se llama polio. Su nombre científico es menta pulegium. Es una hierba aromática y propiedades medicinales muy variadas. Es una planta muy digestiva, hepatoprotectora, también para tratar problemas circulatorios, respiratorios. Esta planta también tiene la cualidad de repeler insectos, pulgas, carrapatas en los animales. Es una planta muy interesante para utilizarla. Se puede tomar en infusiones y se pueden hacer también tinturas madres para tratar gran variedad de afecciones. Acá hemos encontrado gran cantidad de ellas. Así que vamos a recolectarlas para después secarlas y poder utilizarlas para ser preparados y también para utilizarla como una maromática para la cocina. Así que vamos a agradecer, a pedir permiso y a hacer el corte.